Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura que está padrísima, es una Baff que está, uff, este muchachón está, bueno, ¿qué muchachón? es un muchachón, Saurio miren, sin tanto rollo, Sauron un enemigazo de los X-Men Sauron Baff y sé que les va a gustar y bueno muchachos, aquí tenemos ya las 6 piezas por fin reunidas en mis manos donde vamos a poder armar a este muchachón ¿qué digo muchachón? muchachón Saurio de antemano quiero agradecer a el buen Yacer Villafaña por acercarme a estas piezas muchas gracias bro, la verdad muy agradecido muy padre Baff y miren, les voy a mostrar ahorita una imagen de donde ustedes se tienen que conseguir estas 6 figuras, la verdad es una muy buena wave la figura débil viene siendo obviamente el Deadpool amarillo, con la máscara roja pero pueden ver por ejemplo que está por ejemplo Bishop, Lady Deadpool Lady Wolverine lo que es la X-23 lo que es también omega rojo y un Deadpool con calzones es de, pues obviamente de corazoncitos el cual se ve pues muy curado en sí son 6 figuras de esas 6 figuras se pueden conseguir ustedes a este muchachón y antes de ver cómo se siente ya en mis manos, antes de armarlo obviamente les voy a contar una pequeña historia para que vean la historia detrás de este muchachón y les guste más él es Sauron o Sauron él es un personaje ficticio un supervillano que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics él es un enemigo de los X-Men y Sauron es el alter ego del médico Carl Lycos en sus apariciones iniciales Lycos fue representado por un hombre malvado y Sauron era simplemente Lycos en su forma física diferente pero las historias posteriores muestran que Sauron comparte una relación como de Jekyll y Mr Hyde con Lycos él es un vampiro de energía que se parece a un Teranodon humanoide habita a menudo en la selva prehistórica oculta de la Tierra Salvaje ustedes ya la conocen Carl Lycos era el hijo de un explorador cuando era adolescente y acompañó a su padre a Tierra de Fuego Lycos guió a un cliente rico llamado Sr. Anderson y a su pequeña hija Tania mientras la defendía a Tania de los Pterodacti y los Mutantes Carl Lycos fue mordido por una de esas criaturas durante su recuperación descubrió que podía y podía drenar la fuerza vital de otros organismos vivos se fue a la escuela de medicina y se convirtió en un médico especialista en genética e hipnoterapeuta él trató a pacientes a través de la hipnosis pero en secreto les robaba la energía al mismo tiempo usando su poder el doctor Lycos se convirtió en un colega de profesor Charles Javier y encontró por primera vez a los X-Men cuando estos buscaban un tratamiento para Havok cuando Lycos absorbió la energía de caos hubo un horrible efecto secundario o defecto secundario se transformó en un monstruo como un Pterodactilo con inteligencia humana y poderes sobre humanos hipnóticos y él tomó el nombre de Sauron por el villano de los libros de J.R.R. Tolkien el Señor de los Anillos ni más ni menos ahí es donde se junta el universo de la fantasía en el universo literario con el universo de los cómics para que se echen ese trompo a la uña sin más rollo muchachos este muchachón tiene muchísimas aventuras en el mundo de Marvel en el mundo principalmente de los X-Men y les recomiendo que la vean es otra recomendación y ahora vamos a ver cómo se arma este muchachón y cómo se siente ya en mis manos y aquí ya tenemos las seis piezas muchachos y de entrada vamos a verlas por separado de entrada vamos a ver ahorita la cola que todo es en un color verde verde aceituna muy padre muy bonito color natural y con un ligero sombreado de amarillo en las puntas el cual se ve muy bien la cola pues es flexible en las partes más delgadas obviamente y pues obviamente es un poquito más durito en las partes más gruesas el cual está muy bien las piernas obviamente tienen muy buen detalle muy buen grabado semejante a lo que es este pues un reptil obviamente con el granulado se siente muy bien al tacto esta parte muy fina un granulado muy fino y aquí viene siendo ya como más escamas más gruesas se siente muy bien las pezuñas no viene con ningún pintado especial esta figura esta pieza en sí son colores muy naturales así vienen las dos piernas las alas vienen siendo de un plástico natural de este color un poquito traslúcidos con un toque amarillo miren aquí se ve detrás lo que son mis dedos y con un ligero pintado aquí se difumina en las partes donde van los huesos por eso es pterodáctilo supuestamente son los dedos que tienen estas membranas en este caso estos deberían de ser las manos pero pues aquí pusieron pues por cuestión de los cómics pusieron la mano aquí estos deberían ser las manos pero pues aquí las pusieron está muy padre aquí podemos ver que ambas manos tienen hoyitos estas membranas tienen esos hoyitos está muy bien muy bien hecho de hecho esta parte de aquí si le das expresión tiene un pequeño clip donde hace que las alas se vean un poquito más cortas tiene muy buen movimiento se abaten muy bien no se estorban una a la otra no hay manera de que se raye mucho porque pues esta parte si se llega a tallar obviamente pues no no maneja nada de pintura y si quieres ya ponerla el ala muy larga obviamente pues ya te agregas esto el cual en movimientos escalonados se ve muy bien yo creo que es hasta aquí nada más para que no se ve el huequito de adentro así están las dos alas y ahora vamos a ver esta parte la cual está muy bien es en un color mayormente verde verde militar un verde olivo y aquí por ejemplo podemos ver su taparrabo el cual es un plástico natural de color café con estas cositas al estilo pues Tarzán muy salvajes muy padres bolsitas una cartuchera este bolsitas de con cuerditas arriba muy padre y todo amarrado con un cinturón de cuerda el cual se ve muy bien y se pega con este clip digas y ya se pegó así nada más ahorita se lo ponemos la cabeza de este muchachón el cual está muy padre aquí van los brazos aquí van las piernas aquí va la colita y la cabeza que viene siendo la cereza del pastel de este muchachón miren los ojos rojos los ojos hipnóticos la cabeza va montada en una bolsa lo cual pues en una sola pieza viene todo junto y miren tiene esta esta padrísima padrísima boca que está muy bien hecha es en un pintado entre rosa un rojito más oscuro para pues cambiar lo que es la lengua y las mejillas por la parte de adentro aparte de tener un pico como los esterodátilos aquí tiene lo que son los dientes que hace verlo mucho más peligroso muy buen detalle es solamente un sombreado que le hicieron de frente los ojos son rojos con un verde un poquito más oscuro muy padre los detalles la cresta se ve muy bien este si es un plástico un poquito más durito muy buen detalle la lengua pues viene pegado obviamente en la parte de abajo muy buena escultura muy brilloso se ve muy bien y ahora vamos a ver cómo se arma a este muchachón muchachón saurio le ponemos esto por aquí primero vamos a agarrar esta pierna vamos a quitar la cabeza para que no nos estorbe vamos a agarrar esto lo ponemos aquí hasta que se escuche un hermoso clic vamos a agarrar esto y hacia adentro hasta que se escuche otro clic la colita va para adentro la manita un clic muy hermoso que se escucha acá otro clic muy padre y aquí la cabeza y aquí ya lo tenemos posando a este muchachón ya totalmente armado completito y el cual se ve imponente con sus alas con su cola muy buen movimiento muy buena figura y es una de las mejores buff de su año y pues es una de las figuras heladas más padres que nos ha ofrecido pues obviamente Marvel Legends y sin más rollo muchachos ahora vamos a ver sus articulaciones ya ahorita que está armado miren de entrada la cabeza está montada en una bollón como tú pudiste ver se quita de una manera muy fácil obviamente miren puede hacer así hacia abajo así hacia atrás muy bien y este movimiento de lado como que está analizando el asunto la quijada la mandíbula de la parte de abajo se mueve lo cual miren se ve es hasta acá y se cierra muy bien acopla muy bien y aquí queda un poquitito abiertito pero pues aún así por la forma que tiene la figura se ve gira 360 grados y en el brazo vamos a desplegar ese tantito o replegar mejor dicho el hombro tiene unión de clavo el cual le permite hacer el giro de 360 grados mucho cuidado con las alas ok y la unión de disco le permite levantar por encima del horizontal muy bien bicebo tríceps esta articulación sencilla puede girar 360 grados si tú lo necesitas el codo puede ponerse hasta ahí nada más y a ver es pasar de los 90 grados muy bien lo que es la mano tiene unión de clavo con disco el cual le permite hacer el giro de 360 grados y hacer así hacia abajo y así hacia atrás en las alas podemos ver que tiene esta unión aquí el cual le permite hacer en un paso así inclusive en otro paso así por si llegaras ocupar alguna pose donde pudiera estar más desplegada la ala en el área de la punta pero pues es esta una postura y aquí tiene lo que es otra está muy bien esta ala consta de tres partes esta que va pegada a la muñeca esta que va pegada al antebrazo y esta que va pegada a lo que es la parte de atrás del tríceps en el torso tenemos esta articulación esta doble ball joint que en sí no es una ball joint es una anclita el cual es muy difícil de sacar y pues por el peso de las alas si se siente un poquitito floja esta gira muy bien hacia los lados hacia atrás hacia adelante gira 360 grados y pues está muy bien esta parte flotante que ya la vimos es la parte de las de lo que es la bolsita el taparrabo y pues miren aquí puede hacer este muy buen split de perfil puede levantarlo hacia acá lo cual está muy bien puede hacerlo así hacia atrás todo esto está muy padre y en el muslo por parte de su unión como BAF puede hacer el giro de 360 grados en lo que es la rodilla puede hacer esta muy buena flexión en el tobillo puede hacer esta punta este talón y muy buen movimiento lateral atrás en la colita miren que padre se ve puede hacer esto hacia abajo esto hacia atrás y girar 360 grados como te quedó el ojo miren que padre se ve esta figura ya desplegada en todo su esplendor obviamente tiene que tener pues la boquita abierta para que se luzca es una figura que está padrísima es una de las mejores BAF con alas de lo que es Marvel y como competencia directa de alas en una pieza BAF vamos a poner aquí a Anailus el cual tiene un muy buen diseño pero pues gracias a Dios que no fue un upgrade porque pues si se lo llevaría de calle este muchachón pero para que vean que las BAF de Marvel están de 10 y esta viene siendo la figura con la que más pudiera compararla con respecto a lo que son las alas tipo este retiloides o de dragón como ustedes quieran nombrarlo pero en sí están muy padres me gustaron mucho estas alas y no pensé tener una figura en mis manos con una calidad así tan apantallante en este estilo pero miren esta figura pues está muy muy padre obviamente se ve mucho más mucho más grande mucho más ancha mucho más apantalladora aún así con las alas replegadas miren se ve muy bien en esta ocasión pues el rey de la fiesta viene siendo este muchachón Sauron en honor al libro de J.R.R. Tolkien leanlo y les va a gustar más de momento eso fue todo espero te haya gustado mucho la revisión de este muchachón Sauron el cual está padrísima si está en tus planes conseguirte esta figura no lo dudes la verdad está padrísima padrísima esta figura muchas gracias por seguir viendo mis videos checa mis videos abajo suscríbete comparte y da like y gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo cada vez somos más y mejores y con este muchachón ahora sí queda decir ay papá antla tus hijos vuelan es harina un abrazo a todos ánimo